Say hi Javis. Hi. Dile hola Fabi. Hola Javi. Dile yo soy tu sobrino Javier. Soy el sobrino Javier. Soy Javi. Dile. Soy Javi. Dile donde esta mi abuelita Juana. Dile. Yo soy mi abuelita Juana. Mira ven acércate aqui. Asomate ahi. Asomate aqui Javis. Asomate. Get closer. Asomate. Mas mas mas. I'm talking to the camera. Say hi. Dile hola. Dile hola. Dile hola. Dile hola tia. Hola tia. Dile soy Javis. Dile estoy gordito. Dile gordito.